El metro de la ciudad de México Los obreros, los trabajadores y los vagabundos que se refugian en los túneles del metro Dicen que la han visto, que la han escuchado, han escuchado chiquidos o hasta rugidos de una rata gigante En la línea María muchos han visto una niña que se les acerca, una de unos 8 años Y se les acerca y a la gente le pide que la ayuden con los zapatos Amarrar con los zapatos, cuando se agacha la persona ve que la niña no tiene piernas Muchos han visto la figura de una mujer que camina por los túneles Inclusive en la estación Barranca del Muerto Afirma un hombre que vio un vampiro Un hombre chupándole la sangre a otro pasajero Lo cierto es que el metro está lleno de estaciones con nombres tétricos Barranca del Muerto, por ejemplo, Panteones, Talismán También es cierto que en el metro cada año se suicidan entre 45 y 50 personas Cada año Lo curioso es que la mayoría de las personas optan por hacerlo en las estaciones menos transcurridas Y en horarios donde hay menos tránsito de personas Como un acto final de consideración para los demás Lo cierto es que el metro está lleno de misterios El metro de la Ciudad de México tiene muchas leyendas Lo mismo me parece un buen lugar para empezar esta serie De los lugares más enrucados de la Ciudad de México Este extraño y misterioso mundo subterráneo